Hola, soy tu chef Mari Carmen Vital, bienvenido a mi show Simple y Delicioso. Hoy vamos a preparar unas recetas muy sencillas. Vamos a empezar con una ensalada de manzana, con un aderezo de una reducción de vino, de Stella Rosa Black, con piñones y queso feta. Para nuestra entrada vamos a preparar salmón con espárragos, salsa de mango y un arroz blanco. Y por último, para nuestro postre vamos a preparar algo muy rápido, que va a ser un simple pastel de tres leches, de piña colada con piñas y coco tostado. La vida es más sabrosa con Stella Rosa. Vamos a empezar con nuestra ensalada. Para eso tenemos aquí lechuga. Manzanas Oh, por cierto, este cuchillo tiene mi nombre y mi papá me lo regaló el año pasado. Yo crecí en Guadalajara y mi papá es pastelero. Teníamos una pastelería y él hacía pasteles de todas clases, de boda, de cumpleaños. De ahí es como me nació el amor a la cocina. Vamos a tostar los piñones y después de que se enfríen, los vamos a poner en la ensalada. Queso feta. Y nuestro aderezo de Stella Rosa, por último. Y aquí lo tienen simple y delicioso. Vamos a comenzar con los espárragos. Para esto vamos a necesitar pimienta, sazón de tu preferencia, yo aquí tengo de hierbas, aceite de oliva y una cazuela caliente. Los vamos a saltear de 5 a 7 minutos con aceite de oliva, sazón, sal y pimienta al gusto. Hasta que queden al dente. Nada más vamos a voltear una vez para que no se quiebren. Los tapamos por unos 5 minutos. Y aquí los tenemos ya terminados. Vamos a cocinar arroz en nuestra arrocera. Aquí tengo cociendo arroz blanco, el de preferencia, ese me gusta a mí, pero si a ustedes les gusta café o del que quieran. Aquí lo puse nada más con agua, sal y poquito ajo. A continuación vamos a cocinar nuestro salmón. Le vamos a poner sazón cajón. A mí me gusta esta, sin sal, de preferencia. Así puedo ponerle mucho sazón y no sal. Los vamos a cocinar por 5 minutos. Primero la parte de arriba hacia abajo. Para crear esa costra y que se vea bonito. Después lo vamos a tapar. Otros 5 minutos y ya. Así de fácil. Para nuestra salsa de mango vamos a necesitar un chile campana, rábanos, limón, cilantro y mango. Sal y pimienta al gusto. Vamos a cortar el mango en pedacitos para nuestra ensalada. Vamos a cortar el cilantro. Vamos a poner rábanos en nuestra ensalada de mango. A mí me gustan los rábanos, pero a mucha gente le gusta la cebolla. A mí no me gusta la cebolla personalmente, pero tú puedes poner cebolla o jícama. Después de agregar nuestro limón, sal y pimienta, así nos va a quedar nuestra salsa de mango. Ya estamos listos y vamos a poner todo en el plato. Vamos a agregar la salsa de mango. Y aquí lo tenemos simple y delicioso. Para nuestro postre, aquí tenemos un pan. Lo puedes preparar o comprar ya hecho, como tú prefieras. Aquí tenemos las 3 leches, que es leche condensada, leche evaporada y leche regular. Y le agregué vainilla. Vamos a hacerle los hoyitos al pan para que se embeba la leche. Vamos a agregar la leche. Después de agregar la leche, lo vamos a dejar en el refrigerador toda la noche. Ya que tienes tu pastel listo, que suba en el refrigerador por 24 horas, le vamos a poner la whipped cream. Después de la crema, vamos a agregar piñas y coco tostado. Por último, le vamos a agregar el coco tostado. Y así nos va a quedar. Así es como se ve nuestro pastel ya terminado. Ojalá que te haya gustado. Gracias por acompañarnos. Y que no se te olvide, la vida es más sabrosa con Stella Rosa. Les voy a dar un tip para hacer peras hervidas en vino, Stella Rosa Black. Van a poner a hervir el vino con una vara de canela, una taza de jugo de naranja y la ralladura de una naranja por 45 minutos. Después van a agregar las peras peladas y las van a poner a hervir por 30 minutos. Se sirve con queso mascapone y se disfruta. Ojalá que hayas disfrutado de nuestros platillos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.